Continúan saliendo a la luz más detalles de lo que vendría a ser el presunto asesinato de este funcionario de la Municipalidad de Jauja, quien apareció muerto dentro de su vehículo el pasado 6 de junio. El alcalde no me quiere apoyarme porque yo todo el dinero, todo lo manejaba el alcalde. Yo no he manejado nada, me está hostigando demasiado mi jefe de inmediato y la señora la tesorera, ya todos me están corralando, me dijo. Algunos medios locales de esa ciudad han transmitido recientemente la última sesión de consejo, donde se confirmó lo que se sospechaba desde el principio, en la administración del terminal terrestre. Existiría un desfalco que superan los 107 mil soles. No ingresaron a las arcas de la Municipalidad Provincial de Jauja. Son 107 mil nuevos soles que se desconoce su... Bueno, en realidad se desconoce a dónde o a qué manos llegaron a parar. Con la fiscalización de algunos regidores, los familiares casi están convencidos de que el móvil de aquel asesinato habría sido desaparecer al funcionario, quien en algún momento había advertido decir toda la verdad. Mi hijo se ha auto-eliminado, ha comprado veneno. ¿Quieres ver la foto? En el hacienda del carro, la foto es el bitumar, bitumar, metopax. Ahí está, dice, mi hijo ha comprado de ocho y media, ocho y cuarto, compró el veneno para mis habitas, diciendo. Es lo que dice el policía. Lo que dice el policía, que mi hijo se ha auto-eliminado, él. Y que la señora ha ido... Ahora, ha ido a declarar la señora. Y no coincide con la hora ocho y media, él estuvo con la comunidad. Mortificados por lo que ellos consideran una traición por parte del alcalde provincial, la familia del fallecido admite que sí hubo retiro de dinero, los mismos que habrían sido entregados al alcalde y a otros funcionarios de línea. Un amigo ha sido un amigo fiel, él era fiel al alcalde. Desde la campaña le apoyó de corazón, de corazón le ha apoyado, gastando su dinero, todo, hasta todos, toda su familia, toda la familia acá no le hemos apoyado. Mis hijos, mis otras hijas, mi yerno, todos le hemos apoyado en su campaña al alcalde.